Y aquí estamos. Muy buenas noches, muchachos. Bienvenidísimos. Y bueno, primero vamos a empezar saludando a la gente que nos está viendo ahora mismo en el chat. A Laura, a Jordi. ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos, como estábamos diciendo, una noche más a Todos son desgracias. El programa que alimenta tu gracia invertida. ¡Je! ¡He dicho invertida! Bueno, el caso. Hoy nos acompaña una persona muy especial. No sé por qué digo estas cosas. ¿El qué? Nada, nada. Que no, que... Dios mío. Dios mío. Le puede, le puede. Según YouTube, ¿vale? Le podéis encontrar como clases 3D. Según Twitch es el rincón de Pepe Lu. Y según toda la comunidad de Tuniana, pues ya os estaréis imaginando quién es. ¿Verdad que sí? Venga, Majo. ¿Cómo estás? ¡Preséntate! Hola, soy Jordán Alvento. ¡Qué desgraciado eres! Ya está, fin del programa. Se acabó. Se acabó. Empezar con una mentira como osas. Hola, pues muy bien. Encantado, como siempre, de estar por aquí. ¿Pero quién eres? Yo soy Pepe Lu. Pepe Lu. Pepe Lu. Pepe Lu. Pepe Lu. José Luis. Ajá. Pero Pepe Lu para los amigos. Nos gusta llamarte Pepe Lu. La verdad que sí. ¿Y cuál ha sido tu desgracia favorita, digamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Gracias, sí. Un momentito, perdona. Vamos a ponerte un poquito de... Vamos a poner un poco de tono. Tienes que mirar para mí. Vamos a poner un poquito de tono. ¿Vale? Sí. Es que hay un poco... Hay una musiquilla que es un poco rollo... A Simbo le encanta porque es como tema de la pantera rosa. Lo vais a flipar. Lo vais a flipar. Este momento que vamos a tener. Dale, Pepe Lu. Cuéntanos. Os cuento. A ver. Mi desgracia, tremenda y horrible... Bueno, cada uno podrá juzgar. Es que hace más o menos poquito tiempo me regalaron un disco duro. Un disco duro. Pero eso es bueno, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Os cuento la historia y eso. Ya según eso ya vosotros vais juzgando. A ver. Os cuento un poquito la historia desde el principio. Es cuando tenía cinco años. Sí, cuando era muy chiquitín. Pues, a ver. Hace ya un tiepecillo. Yo quería hacerme con un disco duro porque, a ver, los que tengo ya externos ya están in the limit. O sea, ya están diciendo o nos vacías o aquí ya no cabe nada más. Y casualmente estoy desde hace un tiepecillo grabando un nuevo curso premium para mis cosillas y necesito mucho, mucho espacio. Yo precisamente hablé contigo, Dogma, de que no sabía cuál pillarme. Sí. Y me vino la solución como caída del cielo. Una prima mía, que ya no está metida en temas de informática, pero me regaló como una caja en la que venían diferentes cosas, como una especie de caja sorpresa. En plan concurso de televisión. ¿Te dieron la elegir entre la caja número uno, dos y tres? Sorpresa. ¿Y había comodín del público o algo? Sí, con Carlos Sobera y todo. Joder, qué buena. No, en realidad es como una especie de cajas que venden en Madgui, que no me acuerdo ahora mismo del nombre del sitio, pero son cajas que las pides y te puede tocar cualquier cosa. Hay unas que son más chiquitinas, otras más grandes y te puede tocar cualquier cosa. O sea, ¿qué te digo yo? Una batidora, una lavadora o en las pequeñas te puede tocar un muñeco, que de hecho también tengo un muñeco del Duende Verde chulísimo. ¡Qué guapa! Es cazasubastas. ¿Has participado en cazasubastas? ¡Qué maravilla! Sí, totalmente. Pero esto va con devoluciones de Amazon también, o sea que esto es lo que pasa cuando alguien devuelve algo. Sí, de hecho sí, muchas de las cosas vienen de las devoluciones de Amazon o de cosas perdidas. Estamos descubriendo un mundo aquí. Sí, necesito saber... Bueno, sigue, sigue. Sigue. Que me voy a liar, que a mí esto me pierde. Sigue. Y lo mejor es que, claro, al ser cajas, pues conseguir cosas más baratas, incluso ropa. Pero bueno, que me lío con los detalles. La cosa es que entre otras cosas me venían, entre otras cosas, un par de discos duros. Uno de 500 gigas y otro de 2 teras. Y claro, yo voy a lo grande. A mí me gustan... A ti te gustan grandes. ¿Eh? De esos que llaman señores. La cosa es que cuando fui a probar en mi propio ordenador a ver qué tal funcionaban los discos duros, obviamente, porque al ser algo de segunda mano tienes que comprobar qué tal está. Ahí me llevé la primera sorpresa. Cuando consigo que se abra, porque va un poco lentillo el pobre. Disco duro G. Empezando por ahí. Muy, muy iluminado. Y vi que ya estaba ocupado. Disco duro G. Vale, me dicen por el pinganillo que tengo que poner otro tipo de música. Te lo dicen las mariposas. A lo mejor tienes que mirarte eso. Esto a lo mejor tiene algo que ver con que el disco duro era el disco duro G. Que se llamaba G, además. Que era un disco que se llamaba Guillermo. O venía con el punto G. ¿Alguien sabe dónde está el punto G hablando de estas cosillas? Hablando de todo un poco. ¿Alguien sabe de dónde está? Aunque esto ya se queda para otro tema de conversación, pero bueno. Ya, yo lo voy dejando ahí en el aire. Continúa, Petelú. Esto es una interrupción muy indigna. A ver, venga. A partir de ahora se llama Guillermo. Partimos de Guillermo el fuckmidable, ¿no? ¿Y cómo sigue la historia esta? Pues, la cosa es que ya por lo pronto vi que estaba ocupado y bastante lo de la previsualización. Vale. Hasta ahí, bueno, me descoloca un poco porque pensaba que ya lo habrían limpiado, habrían quitado todos los archivos. Pero no. Abro el disco duro y veo una carpeta que dice Telegram Desco. Bien. Hasta ahí. Es que además era por Telegram. Promete. Es que además... Promete mucho. Por Telegram. Ok. Abro la carpeta de Telegram Desco y ala, venga un aluvión de vídeos prácticamente interminable. Al final creo que eran unos 300 y pico gigas, creo que 370 o por ahí, con nombres bastante sugerentes. Uy, espera otra vez, entonces. Eh, ¿cómo que no? Aquí venimos a por el salseo. Venga, venga, toda la música. Que si Pepito y Nacho, por poner algún ejemplo, haciendo cositas. Todos nombres en inglés, todos nombres en inglés, diferentes estudios. Entonces, a Pepito y Nachito, haciendo videítos. Tocándose. 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 Sí. ¿Sabes? Se ha pasado muy poco tiempo y el disco duro ya se llama Guillermo, el fuckmirable. Esto ha evolucionado. Vale, o sea, ha cambiado de categoría esto ya. Era un disco muy duro. Estaba muy duro. Ah, sí. Me encanta. Este es el humor de mierda que nos gusta. Pero entonces, ¿no había nada salvable al final ahí? No, precisamente estuve haciendo scroll y tal, mirad ya los vídeos y no había nada. Es que estuvo haciendo scroll. Es el mejor tipo de scroll que se puede hacer. Es que estuvo haciendo scroll. Hay gente por ahí perdiendo el tiempo en TikTok y luego está Pepelo ahí revisando el disco duro con 350 gigas. Y era 300 y pico gigas. Tú fíjate, revisando título por título. A veces no conmigo saber tanto inglés. ¿Te imaginas que los títulos te van contando una historia? ¿Sabes? En plan de tú vas leyendo el primero Pepito se la chupa a Juanito. Y luego ya sigo los vídeos, ¿sabes? Sí, ¿no? Es un trabalenguas de estos que le gustan tanto a la otra. ¿Eh? ¿Qué trabalenguas? Madre. En fin. Qué bueno. Bueno, teniendo con cuenta eso, todo lo malo que se ha vuelto el servicio de Amazon Prime, te agradezco que me hayas dado una idea para la próxima vez que les devuelva algo que haya comprado y tal y que me llegue en mal estado. Yo creo que... Eso es, todo para Jeff. Esto va a estar potente. Buah, tío. Yo tengo una cosa. Yo tengo una cosa que decir. Perdóname que te corte, Dogma, esta cosilla que estabas teniendo. Esta inspiración porque, por supuesto, quiero saber qué vas a hacer con el porno que guardamos. Y es que todo este tema me ha recordado a una palabra que os quiero enseñar desde hace... ¡Puf! ¿Pero un puf tuyo o un puf mío? Puf de tiempo y no de pepitos. Un poquito rápido. ¿Vale? Que estamos en horario infantil. El caso... Es un canal va lleno gamer. Claro. Ahora gamer de Guillermo. Claro. Un poquito de respeto. Joder. Claro. Bueno, el caso. Me vais a liar, verás. Y no voy a terminar. No voy a enseñar. No voy a culturizar a la gente hoy en el directo. Dios mío. La palabra del día. ¿Vale? Hoy os voy a enseñar. La palabra del día es... Yogar. ¿Vale? Quedaros con ella en la cabeza. Yogar. Y-O-G-A-R. Yo te voy tocando el cilófono cada vez que lo digas. Me he quedado colgada en la G, ¿sabes? En plan, eso es una G, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es una G. Es una G. G de Guillermo. Claro. Todas las... Es que todo lleva Guillermo. Bueno, esta palabra Yogar no es ni hacer yoga ni tiene que ver con el oso yogui, sino que significa holgarse. Particularmente la clase de holgazanería que conlleva un acto carnal. Oh, baby. El ñiqui ñiqui de nuestros nuevos amigos Pepito y Nachito de dentro de Cajermo. Que le gusta hacer mucho yogur. Oh, yes. Oh. Pues lo que se aprende, ¿no? Hoy hemos aprendido cosas. Vídeos de Juanito y Pepito patrocinados por Danona. ¿Qué dices? Tenemos sonidos para todo ahora mismo. Creo que nos hace falta... Nos hace falta alguien que nos controle el sonido. No, no, ya me encargo yo. Si es que tenemos aquí sonidos... ¿Tienes bien? ¿Te apañas bien con las manos? Sí. Pepelu. Con estos dos chistes seguidos que has soltado te acabo de perder un poquito más el respeto. Pero también te has ganado un poquito más de admiración. Ha sido remotadamente malo. Un poquito, ¿eh? De cada, pero... Seguro que había vídeos de yoga en el disco duro con mucho yogar y mucho yogur. Te perdiste, o bueno, mejor dicho, nos perdimos, así en general, nos perdimos una masterclass de posturas muy creativas. Porque el saber hay que compartirlo. De eso va la cosa. Claro, es que además es una pena porque... A ver, yo no tengo nada en contra de eso. Yo cada uno que haga lo que quiera, pero... Yo, para ahorrarme en salud, yo cuando vi lo que tenía, superé mi curiosidad y lo llevé al técnico para que le pegaran un buen formateo y le pasaran el antivirus. Y desapareció todo, para desgracia de todos. Excepto para el técnico, que a lo mejor se lo quedó. A lo mejor. A lo mejor le diste una alegría del copón y no lo sabes. Todas estas historias siempre terminan bien. Sí, sobre todo para quien está en ellas. Claro. Así que yogar, ¿eh? Me gusta. Yogar, sí. A ver, no somos expertos en la materia, pero todo experto empieza por algún lugar. Y aunque no creo que el porno sea algo que eduque, si se me permite, voy a elucubrar sobre algo. Elucubrar, qué bonita palabra. Ay, sí. Elucubrar. ¿Quieres que tire también otra vez del xilófono? Kamasutra del onanista. Vamos a llamarlo así. Ya está visto... Mola, ¿eh? Ya está visto que el tema del día es de un modo u otro hacerse pajas como un chimpancé. Y se supone que el sexo con uno mismo también es sexo. Así que, bueno, ¿por qué no darle un poco de acritividad al amor propio imaginando posturas imposibles? Ajá, ¿no? Voy a bajar un poquito el volumen de la música, que está un poco a tope. Claro, es que te vienes arriba. ¿A ti te gusta la idea, Pepe Lu? A mí me gusta, oye, todo lo que sea aprender y... Como decía el filósofo, conócete a ti mismo. Claro, qué mejor manera. Vale. Claro. Pues yo quiero cederle el honor de comenzar esta labor tan magníficamente creativa a Symbol. ¿Qué? Vale, pues empiezo yo. No quieres pues nada. No, yo me estoy preparando. Tú no estabas comiendo nada hasta ahora. Tú has cogido y has dicho, este es mi momento. Estamos hablando de ciertas cosas que no me apetecen. Voy a empezar a meterme el buche. No, estoy como cuando vas al cine y ves algo que te interesa. No, no. ¿Quieres una patata? ¿Está comiéndote una salchicha o un yogur? No, no, está con unas patatas ahora mismo que vamos. Pero a... Mira, si es que además se ha empapado de grasa toda la boca ya. Ojo, es que están buenas, ¿eh? Madre, madre. Bueno. Vale. Vamos a empezar entonces. Yo lo siento mucho por a quien le duelan los oídos después de esto y la imaginación. Vale, aviso a uno. Nada de esto está basado en experiencias propias. Aunque lo parezca. Aviso dos. Niños, no intentéis esto en casa ni fuera de casa tampoco. Guarros de mierda, asquerosos. No. Vais. Guarros. Entonces, se me ocurre algo que habrá salido. Hay varias películas que le ha salido de esto, ¿vale? Y es lo típico de que... Bueno, típico es que no sé cómo de típico será al final. Pero bueno, salen películas. De que para llegar al clímax, estrujando el ganso, se estrangulan con alguna cuerda o cinta. ¿Vale? Dios. Y yo pienso, ¿y si fuera al revés? ¿Y si se estrangulan el pene con una cinta estirando desde el clásico pomo de la puerta y se pajean la garganta? Dios. ¿Tú te oyes? Yo me acabo de escuchar, me he dado mucho asco. Me he dado bastante asco porque además es que lo gracioso es que yo estoy diciendo lo del pomo de la puerta, ¿vale? Ahorcarse los cojones y el pene y tal, mientras que te estás... Ay, por Dios, es que encima me empeora. Mientras que te estás, pues eso, sacudiendo la garganta con las manos. Pero por algún motivo, por algún motivo, lo que yo imagino, no es una persona que esté colgada de la polla de un, ¿sabes? De algún marco. No, no, no. Me la imagino atada, pero de una lámpara. O sea, quiero decirle un... No, con lo de la puerta. ¿Tú te acuerdas cómo se sacaban las muelas antiguamente? Que atataban la muela. Antiguamente. Atataban la muela con un cordel, lo ataban en la otra punta del cordel a la puerta y cerraban la puerta con fuerza. Decían, ¡Estás despedido! Y cerraban la muela. Claro, cerraban la puerta con fuerza y el diente salía despedido. Se despedía. Pues algo así, pero con los huevines. ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha dolido hasta mí eso, joder! Venga, venga. Que estás sembrada. Símbol. Te toca, símbol. Estoy viendo ahí la inspiración que te está... Estás volviendo en ti. Venga. Oye, espera. Es que se me está cayendo. Ha sido dejar las patatas y... Se me está cayendo. Ha ocurrido el mirador. Se me ha caído la oreja. Espera. ¿Que se te ha caído la oreja? Sí. ¿Pero qué clase de camasotronanista haces? Se está poniendo nervioso. Bueno. Vale. Siguiendo este rollo masoquista, sí. Idea. ¿Vale? Imagina que te gusta que te peguen. Esto lo voy a vender como un anuncio. Espérate. Voy a poner música de anuncio. O sea, música, voz de anuncio. No, yo te pongo lo que tú quieras. Oye, yo qué sé lo que tienes. ¿Qué tienes? Bueno, da igual. Tú pon y yo hago... O sea, no. No, la verdad es que no tengo música preparada para esto. Porque no sé ni siquiera lo que vas a decir. Vale, da igual. Puede ser música de terror. Imagina, ¿vale? Que te gusta que te peguen, pero que no hay nadie que te quiera pegar. No, no me puedo imaginar eso. Que tienes una habitación en tu casa secreta y que siempre has soñado enseñar a alguien esa habitación bajo la frase de tengo unos gustos muy peculiares. Pues coges y disfrazas la mitad de tu cuerpo de la persona que da y la otra mitad de la que te recibe. ¿Sabes? Y ya está. ¿Sabes? Solucionado. Acabo de solucionar la vida a mucha gente. Es como la película de múltiple, pero porno, ¿no? Pero en múltiple no había... Bueno, claro, no había sexo. O sea, quiero decir, alguien con múltiple personalidad, ¿no? Pero muy sexy. No, es como la gente que se hace fotos y la sube a las redes sociales donde se pinta las uñas de una mano y la otra se pone un reloj, en plan como para fingir que son... Que se quiere, ¿no? Claro. Como para fingir que alguien está... Claro, para fingir que... Pues algo así, pero en la realidad, ¿sabes? O sea, tú eres tú mismo y te quieres y te pegas, pero te quieres más... Como te quieres más te pegas... No, eso no... Soy una persona muy cruel. No sé por qué me he imaginado una situación de alguien subiendo una fotografía en este plan, pero en la situación más desalmadamente triste posible, que es que esté ingresado en un hospital y que se saque una foto en plan como cogiéndose la mano como si fuese alguien diferente. Estoy aquí con mi pareja en el hospital ingresado. Menos mal que te tengo, Henry. Madre mía. Madre mía. Pero ¿por qué piensan estas cosas? Sabes, con eso de lo que me he acordado yo, claro, muchos de la gente que nos está oyendo y yo mismo, directamente, lo único que he visto es porque me lo han recomendado, ¿conocéis la serie de Mazinger Z? Sí. No somos fans, pero... Había uno... Había uno de los bichos, no sé si era de los enemigos o también era un robot que era mitad hombre, mitad mujer y, bueno, imaginaos las posibilidades de eso. ¿Es Mazinger G? ¿Eh? ¿Eh? Oye, qué interesante. ¿En serio lo estás pensando? Tiene la mirada de pensar. No, que me parece chulo. A mí esas clases de cosas siempre me parecen muy interesantes. No sé, me parece guay. Y se está tocando la perilla. Tiene la mirada de pensar y se está tocando la perilla. O sea, es el gesto de pensar el que tiene ahora mismo. Sí. No sé. Qué guay. Ya que no nos podéis ver, yo os lo describo. Ahora no pares. He aprendido algo. Donja tiene perilla. ¡Mierda! Bueno, yo también tengo perilla. Ah, me la pico ya no. ¿Eh? Ah, ah, eh. Te perú recordará esto. Ya, estaba escribiendo en el chat, tío Pirámide, estaba escribiendo, ¿Misil 1 y misil 2 puede ser? Pues no me acuerdo del nombre, pero si tengo fotos luego la paso. Por eso tío tranquilos que no se ve nada sospechoso, pero me pasaron en el diseño y me parecía una idea muy curiosa. Es como... Suelen haber diseños buenos en estas cosas a veces. Sí, o sea, la idea en sí mola. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que sabes estos eventos que hay de vez en cuando? Retos, tonterías en redes sociales de... Sí, reacciona a esto con las últimas tres fotografías de tu galería del teléfono. Y Pepe Lu son todos fotos de Mazinger. Que no se note que me gusta ni nada esto, ¿eh? Es Mazinger. Vale, una cosa. Es que tuve otra idea, ¿vale? Pero es que tenemos que seguir, ¿sabes? Pero es que he tenido otra idea y es que no quiero seguir hasta decir esta idea. Bueno. Porque, a ver, sé que no va a llegar a la altura de la de los huevos contra la puerta, pero... Pero yo creo que también puede servirle a la gente, ¿vale? El caso. Hay gente a la que le gusta, ¿vale? O sea, le hace cosquillitas en el punto F, que alguien extienda por su cuerpo sus desechos biológicos. Sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Quiero oírlo. Tú abres los ojos. No. No, no, no. O sea, estoy ya... Sé por dónde vas. Bueno. El caso. Te conozco, bacalao. Vale, el caso. Pues que para llegar al clímax, que se haga una bolita, pero no una bolita hacia adelante, sino hacia atrás, ¿vale? Como buen gimnasta. Como bueno, como buena gimnasta, ¿vale? O sea, todo eso. Y que su propia mierda caiga sobre su cabeza. Es bonita, ¿eh? La imagen, ¿eh? Vamos a tener un minuto de silencio en este podcast, por favor. Hoy sí que todo son desgracias. Símbolo ha culminado. Os estoy viendo... El Kama Sutra del Oranista. Ha cerrado el libro para que Kama sea abierto. Escuchad. Así me gusta. Lo encontrarán dentro de unos 3.500 años. Eso es sí. Las manos sobre el teclado. Las manos, por favor. Dentro de unos 3.500 años surgirá la historia en la que luego, después de otros 5.000 años más, harán la película de la momia 5. La momia. Qué bonito la momia. De cómo alguien consigue encontrar el libro prohibido del Kama Sutra del Oranista y empiezan a salir momias haciendo cosas muy guarras. Es que quien no se forra haciendo un libro es porque no quiere. Claro. Realmente. Pero las momias sí están forradas. ¿Qué? ¿Las qué? Qué gilipollas. Se ha tardado un rato en pillarlo. Joder. Espera que me doy a mí mismo. Ahora ya está. Qué imbéciles. Vale. Menos insultos. Todo esto ha sido muy iluminador y muy bonito. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Y tenemos algo pendiente, que no se nos pase, del directo anterior. De todo son desgracias. No sé si recordáis que Kite, en el programa anterior, nos acompañó Kite y se comprometió a montar un castillo de naipes con todo su curso de manga sin estrenar. Pues, en efecto, lo ha hecho. Lo ha hecho. Vamos a enseñarlo, ¿no? Sí. Y lo vamos a enseñar. Ahora voy. Allá va. Lo tengo aquí. Allá va porque ya lo hizo. Ya lo hizo. Mira qué maldito crack. Descripción auditiva para las personas que no lo puedan ver. O para las personas invidentes. Hay que tenerlo también en cuenta. Claro. Es básicamente una... Como si la Torre Eiffel y Stonehenge hubiesen tenido un hijo. Vale. Pero no te ríes así, que no me concentro. La madre. Vale. ¿Qué os estaba diciendo? Pues eso. Es que no puedo seguir mientras que se ría así. Me bloquea los chakras. Vale. Acabo de encontrar, por cierto, lo que os decía. Ay, Dios mío. Vale. Pues luego lo veo. Así es lo que yo creo que es. Termina de describir, porque está quedando mi imagen un poco incompleta con lo que has dicho. Y yo creo que no le hace justicia la obra de arte de Kai. El caso son como unas cajas, ¿vale? O sea, son cajas. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis cajas e intuyo que siete. Porque al fondo, ¿sabes? Ahí haciendo un fondo, ¿sabes? Un fondo pared de trasero. ¿Sabes? Pues si imagino que son esa cantidad. ¿Cuántas he dicho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es que me he liado conmigo. Yo soy Ivalkamasutra, Ananista. Pues eso, las cajas, ¿vale? Hay cuatro de esas cajas están abajo, otras dos haciendo piramidita hacia arriba, y luego hay otra culminando esa pirámide. Que hace de cartel. Es la que dice aquí estoy porque he llegado. Sí, exacto. Y detrás de todo eso hay un gato dándole una patada. Lo va a tirar. Sí, un gato, pero eso es un gato antropomundo, ¿vale? Ese gato es Kite. Claro, efectivamente. Era adivina, adivinanza, si quieres adivinar. Ay, madre mía. Es muy bonito, es muy bonito. Joder. Esto en el futuro vale dinero, te lo digo yo. Una casa. Ahí. Yo me apunto. Vamos, estás tú. Ahí te ayudamos a subastarlo. Bueno, pues, visto que esa propuesta indecente... Se cumplió, porque Kite ha sido un capo y lo ha hecho. Sí, sí. Y lo hizo hace tiempo, ¿eh? O sea, no es algo que se haya aprovechado de nuestro enorme retraso para continuar con este programa de Todos son desgracias, sino que él lo hizo a tiempo. Lo hizo hace bastante. Sí. Eso sí. Ahora tendríamos que continuar con otra propuesta, proposición, como queráis llamarlo. Propuesta indecente. Sí. Y yo quiero ceder el honor a Pepelu, si se le ocurre alguna. Si no, yo tengo algunas ideas, pero... ¿Qué opinas? Pues... La verdad es que a mí ahora mismo no se me ocurre nada. Si queréis ponerme a mí algún reto o... Si la gente del chat me quiere proponer algo, o si no, adelante, o sea, de vuestro canal y demás. Es el momento de te propongo robarle a Kite la colección de bandas y... A ver, todo esto... Yo lo que había pensado está... Lo que había inspirado está... O sea, lo que me ha inspirado. Lo que había pensado está inspirado en todo el tema de conversación este rodeando, pues, tu desgracia del día, ¿vale? Y sería algo que, además, hacía tiempo que se había estado pidiendo. Nosotros hicimos un primer The To Doop hace ya bastante. Buf, anda que no he oído ya. Con la demo de Resident Evil 2 Remake. ¿Vale? El The To Doop es un doblaje hecho por Symbol y por mí. De comedia, haciendo mucho el ganso. ¿Vale? Es un doblaje... Tonto. Y he pensado, ¿qué tal si hacemos un The To Doop de escenas editadas? Evidentemente, ¿vale? Porque no queremos que salga nada explícito que luego no se pueda publicar, ¿vale? Pero un The To Doop de películas porno que hayan pasado ya a dominio público. ¿Vale? O que nadie vaya a reclamar. Entonces, cogemos y hacemos un montaje de escenas de pelis porno. Editamos estas escenas para que sean visibles, ¿vale? Para que no sea nada súper explícito. Y Symbol y yo lo doblamos. Tengo una curiosidad de saber qué saldrá de ahí. Es que puede salir algo muy horrendo o puede salir una auténtica genialidad. Y en ambos casos creo que merece la pena intentarlo. Es un reto, ¿eh? Es un reto. Cuando decís que lo dobláis, ¿quiere decir que vosotros os dobláis y representéis las mismas posturas? ¡Qué mamón! ¡Joder! Ya tenía que salir el listillo. No. Doblaje con voz. Asqueroso. Mmm, asqueroso. ¡Ay! Madre mía. Uy, qué gallo me ha salido. Qué mentes. Vamos a dejar esto un momentito de lado, ¿vale? Concretamente ya hasta el próximo programa. Sí, bueno. Ahora, y esperada, ¿qué pasa? Antes de terminar, no querría acabar sin destacar que es el capítulo número 5. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que por el culo le hay. Es que cómo lo sabía que iba a ir por eso. No, es que le tiras un poco, ¿sabes? De la cuerda y él ya coge la velocidad de un Ferrari, ¿sabes? Dios, que alguien le pegue. Vale, las personas que estáis en el chat, ¿vale? Que alguien le pegue. Así, una colleja. Por favor. Por favor. Pregadme que no contagio o contagio ni microbeos. Si queréis alejar, adelante. Madre mía. Vale, hay un tema, vale, aparte de todo esto del yogar, que sé que os ha molado, ¿sabes? Uy, yogar. Sí. ¿Qué significaba yogar? Hacer cositas sexuales. Hacer manitas. Ya está, me he quedado a gusto. He tirado del xilófono. Me estoy liando. Sí. Joder, y es que además iba a decir algo muy importante. Ibas a decir algo muy importante, te lo he tirado del xilófono y ya está. Ah, 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 vamos a decir algo muy importante y lo vamos a llevar a cabo lo mejor que podamos. Por el culo te la incodestino. Es que me cago en la puta. Sección educativa, chicos, se viene la sección educativa. Vamos a aprender cosas. Joder, ponme la música de la sección educativa, güey. Te pincho. Joder, cómo estoy mezclando aquí. Vale, chicos, entonces, esta sección educativa, esto además, esto es idea de Pepelu, esto es idea tuya. Porque tú querías que empezásemos esta sección educativa de una manera diferente y que fuese más bien como una especie de presentación uber épica. Así que, vamos al lío. ¿Estás listo? Dale caña. Démosle caña. Hace mucho tiempo. En 1944. En efecto, durante la Segunda Guerra Mundial y bajo el gobierno de Hitler, Hans Asperger publicó la primera documentación que hacía referencia a varios de los síntomas que ahora se incluyen en el espectro autista. Se debate todavía sobre si su trabajo se centró en salvar el máximo número de niños del genocidio nazi o si su objetivo fue el de ponerles una diana. También hubo una psiquiatra infantil de la Unión Soviética, Grunia Sujareva, que en 1925 describió un síndrome con particularidades similares. Y aunque no se popularizó tanto, hubo quien prefirió usar su nombre en lugar del de Asperger para que no tuviera que ver con la Alemania nazi. Y aún así, él defendía que los niños autistas eran tan capaces de sobresalir, o más, que niños que no padecieran estos síntomas. Sí, en eso tenía razón. Y la verdad es que el nombre de Asperger tiene un poquito más de cancha. ¿Anthony Hopkins, Aníbal en El silencio de los jorderos? Tenía Asperger. Dan Aykroyd, coescriptor y protagonista de Cazafantasmas. También. Turetti Asperger. Satoshi Tajiri, creador de los Pokémon. También tiene Asperger. Y viendo que la activista Greta Thunberg también podría parecer un superpoder, pero el tiránico y fraudulento Elon Musk también dice tener Asperger. Vaya, por Dios. Entonces... No sé. Entonces, ¿qué pasa con Asperger? O sea, desde 2013 viene incluido en el espectro autista, junto a otros trastornos, condiciones o neurotransmisores. Neurodivirgen... Neurodivirgen... Antes que yo también, ¿eh? Neurodivertidísimos. Neurodivergencias. Es que se me cruzan. Para quien necesite eufemismos. Sí, sí, sí. Como el síndrome de Kanner, el síndrome de Rett o el menos específico trastorno generalizado del desarrollo. Hay varias personas, además, que empiezan, y esto te lo sabes tú muy bien, Pepelu. Con un diagnóstico terminan con otro, van pasando por un montón de diagnósticos, lo que da nada claro. Pero el espectro, ¿vale? O sea, todo lo que agrupa, digamos, el espectro autista, se caracteriza por un grupo de condiciones que alteran el desarrollo del cerebro desde pequeños. Aunque a menudo no se detecta hasta muy tarde, que es lo peor. Y suelen afectar más visiblemente las capacidades sociales y de comunicación, ya que los razonamientos y sensibilidades de estas personas pueden ser muy distintas a lo que la mayoría tiene por costumbre. Por poner así un ejemplillo, ¿vale? O sea, Pepelu, si yo te digo Shakira, ¿tú en qué piensas? Por ejemplo, ¿qué hago yo? Comida caliente o algo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero una playa o algo por el estilo. Es como muy abstracto. Si yo te digo Mozart. Colores fríos quizá, el azul, el azul claro. Cosas muy tranquilitas. El viento, una brisa suave. Es que... Realmente le pega, ¿eh? Y realmente le pega. O sea, es una capacidad de instalación cojonuda. Es que... Espera. Sí, sí. Pues si no había quedado del todo claro para la gente que nos está viendo. Yo no tengo el síndrome de Asperger, pero sí que estoy dentro del espectro autista. O sea, alguien no había pillado la indirecta. Ahora, por un momento pensaba que iba a decir, bueno, ¿y cómo se va diciendo? Cinco. Cinco. Pues eso. Ya está. Acabo de echar una mirada de ternura a Simbol porque es que me puede. Perdón. Como si hubiese dicho algo muy raro. Bueno, el caso. Pepe Lu. Tú has vivido todo esto y has seguido superando cada bache que se te ha puesto en el camino. Y siempre has optado por rutas más difíciles para ti con tal de superarte. Sin importar qué digan ni quién lo diga. Yo creo que tenemos mucha suerte de poder hablar de todo esto contigo hoy. O sea, es algo importante. Yo creo que la suerte la tengo yo de, bueno, en primer lugar, de haberos podido conocer, de haber dado con personas que entiendan realmente cómo va esto y de poder hablar sin ninguna clase de tabúes ni ninguna clase de filtros este tema. Así que gracias a vosotros. Estoy muy de acuerdo contigo, tío. Las gracias sean para todos. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Al principio, ya hemos dicho, tú tienes un canal en el que subes tus clases de 3D y preparar tus clases tiene que ser duro. ¿Cómo lo llevas? Sí. ¿Cómo es? Claro. A ver, tiene su chicha. Piensa vosotros que también sois creadores de contenido. Tiene su chicha prepararte el tema, grabar, tratar de que no haya interrupciones, que siempre hay muchísimas. Luego, a la hora de subir los vídeos, pues el tema de esperar a que vengan los comentarios y demás es lo que llevo peor. A mí me encanta subir contenido, pero lo que más me descoloca es cuando subo un vídeo y a lo mejor pasa completamente de largo. Es lo que llevo, lo que diría que es peor de esto de subir los vídeos y hacerlos directos. Pero a la vez tienes un lado muy positivo, o sea, tienes esto que sientes con una enorme expectativa, pero también es lo mismo que te mueve de manera apasionada adelante, de una manera con una energía súper positiva. Pero muchas veces nos lo has comentado también, que es lo que a ti te apasiona, que a ti el hecho de estar compartiendo lo que conoces y lo que la gente puede necesitar. Claro. De todas maneras, cuando descubres que alguien en los comentarios o me llega un mensaje diciendo muchas gracias, o sea, sigue adelante, me has sido de mucha ayuda, eso compensa todo. El tema de compartir algo que a mí me flipa, me apasiona y que yo también aprendo con ello y que a alguien más le pueda ayudar, eso compensa todo. Cuesta mucho hasta que topas con un comentario de esa manera. Y yo dejo claro desde el principio, no esfuerzo a nadie a nada, pero es un poco prácticamente de mis pocas interacciones sociales y no la tengo, pues eso hace que me ponga quizá un pelín más nervioso. Pero cuando consigo eso, un comentario de apoyo, eso me hace el día y es lo que me motiva a seguir con los vídeos y con los directos. Es como que todo el esfuerzo está efectivamente teniendo fruto al final. Claro. ¿Y qué fue lo que te llevó a meterte en todo el mundillo, Pepe, Lu? Me refiero a todo el mundillo de 3D. Estoy sabiendo, al final no se entiende nada. ¿Quién ha dicho qué? ¿Qué ha pasado? Sí, pero porque me parece que va con un poquito de retraso, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Puede ser, que te preguntaba qué fue lo que te llevaba a meterte en todo este mundillo del 3D. Pero porque, o sea, yo personalmente, ¿vale? O sea, yo conozco a gente que principalmente se ha metido por temas de videojuegos y que a la primera de cambio, pues lo primero que han hecho ha sido apuntarse a escuelas, pero carísimas, para aprender. Pues a ver, ¿cómo os empiezo a contar? A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la creatividad, a mí me gustaba mucho leer, escribir, porque claro, yo tengo más aficiones. Yo era de los que, en medio de la clase, porque me aburría mortalmente o directamente, me costaba mucho pillar las explicaciones de los profesores, pues me ponía a dibujar. Luego, claro, a veces me llevaba algún, algún, bueno, alguna colleja o algún libretazo por ahí. Pero bueno, la cosa es que yo siempre he buscado un modo de sacar fuera mis ideas. Al principio usaba el Photoshop, que lo empecé a tocar cuando ya estaba en tercero o cuarto de primaria, fue cuando empecé con la informática. Y ya en tercero o cuarto de la ESO hubo un profesor que nos enseñó el SketchUp, que en su momento era un programa gratuito y nos enseñó cómo hacer a lo mejor nuestra casa en 3D, cómo empezar a montar como entornos y demás. Y claro, a partir de ahí empezó todo el vicio. Yo cada vez quise ir a más porque, les digo, el Photoshop, la informática y todo eso eran mis juguetitos para cuando salía de clase, ya que no tenía con quién salir ni nada por el estilo. Cuando salía con lo que me ocupaba era con el ordenador. Entonces fui aprendiendo más programas. ¿Cómo? No, digo que empezó tu shonen. Ahí empezó la historia de tu shonen. En plan, la historia de Dragon Ball, Naruto, todo esto. Empieza la aventura de superación. Sí, pues me empezó a entrar el vicio por aprender y como tenía, digamos, mucho tiempo libre, por eso, porque no salía, lo dediqué a toquetear por mi cuenta los programas. Y, bueno, poco a poco fui aprendiendo más de diferentes tutoriales, de diferentes personas, también toqueteando por mi cuenta. Un poquito de todo. Se podría decir que tengo muchísimos maestros. Y si realmente hasta el día de hoy, por lo menos, no me he metido, como decíais, en cursos así carísimos, academias y todo eso, es porque yo realmente tampoco tengo los medios. Yo vivo en un pueblecito pequeño en el que les enseñas cómo funciona el móvil y ya están flipando. Ya, pero lo que ya has hecho con lo que tienes, o sea, tú realmente tiras muy bien. Hay muchísima gente también, más incluso de la que creemos, que es muy autodidacta. Yo, honestamente, con lo que tú estás diciendo y viendo lo que tú has estado avanzando, y todas las cosas que aprendes constantemente, porque además te pones al día rapidísimo con nuevos programas. Claro, yo no digo que sea mejor que nadie, simplemente que yo he tenido más tiempo y, no sé, de alguna manera, a lo mejor por cómo está programada mi cabeza o lo que sea, pues a lo mejor me entran más esa clase de cosas y a lo mejor cosas tan básicas como, ¿qué os digo yo? Y es, por favor, que nadie se ría, pero cosas como atarme los cordones, pues a lo mejor no me entran de la misma manera en la cabeza. Yo creo que es muy, no sé, me parece lógico. Es que me parece muy normal. Pero porque yo siempre soy de pensar, o sea, yo partiendo de lo que has dicho, Pepe Lu, o sea, por mucho que tú digas que no eres mejor que nadie, yo, Pepe Lu 1, persona que se gasta 50.000 en un curso cero, o sea, pero de cabeza, ¿vale? Que ambas opciones están bien, ojo. Sí, sí, pero creo que tiene muchísimo mérito, ¿sabes? Y creo que en eficiencia lo que Pepe Lu ha estado consiguiendo, honestamente, creo que es mejor. Pero luego, aparte, lo que tú decías de los cordones y tal, yo siempre he sido una persona también de pensar que, y me he cruzado con mucha gente que, como tú te habrás cruzado, piensa en lo contrario, que la inteligencia no se mide con un solo baremo. Hay muchos tipos de inteligencia, hay muchas maneras diferentes de sobresalir en unas cosas y que se te puede dar un poco peor otra. y nadie tiene por qué estarte infravalorando porque tú tengas una habilidad concreta en algo que todo el mundo da por sentada y que a ti no te sale. Joder, si a ti no te sale eso, pues imagínate que otras cosas se te van a salir. Y sobresalientemente, ¿qué es lo que tú haces? Es como lo de la viñeta de lo del pez. O sea, lo de que no puedes juzgar a un pez por su capacidad de trepar a un árbol. Evidentemente. De todas maneras, si pudiera juzgar por lo que, que os digo yo, lo que se me da a mí bien, yo diría que se me da bien aprender y enseñar y sobre todo tengo mucha imaginación que a veces me juega un poquito en contra, pero realmente cuando veo mis trabajos a mí me gustan, pero muchas veces, porque claro, al ser una figura hasta cierto punto pública que coloca sus trabajos por internet, la gente ve mis trabajos y piensa que son trabajos de principiantes súper cutres y muchas veces por eso me dicen, eres un mierdecilla, ya sabéis, los típicos comentarios que hay por internet, entonces tampoco diría yo que mis trabajos son representativos de todo lo que sé. Poco a poco voy aprendiendo, pero que tampoco considero que sea un experto ni nada por el estilo. Al final el arte es una de las cosas que con el tiempo y con la práctica se va mejorando, pero desde luego a la me refiero. Que tienes unos conocimientos técnicos enormes, ¿sabes? Y así hablando, bueno, hablando de esto, yo lo que imagino, vamos, imagino que una cosa para ti, para la vida, muy importante al final es el arte, ¿puede ser? Yo ahora mismo estoy con Perbelú como Javier Bardem en Dundos. O sea, está diciendo ahora con toda modestia, no, no soy un experto. Y yo, claro, es Elisa Nalgaib. Elisa Nalgaib. Solo Elisa Nalgaib sería tan modesto. No, Javier, tus conocimientos son tremendísimos. Claro, pero eso muchas veces la gente, si no me conoce, no lo ve. Y sí, como tú dices, para mí una de las cosas más importantes, y realmente creo que no podría vivir sin ella, es el arte. Yo no hablo del arte que sé que hago con el ordenador, sino el arte en general, que os digo yo. Un libro, buena música, que a mí me gusta oír de todos tipos, sí, un cuadro, un videojuego, sí, opinión comprometida. Para mí los videojuegos son arte. Esa clase de cosas. Para mí el arte es, que os digo yo, como un modo de comunicarte, porque es algo que ha colocado una persona o un grupo de personas, las que han volcado su tiempo y sus pensamientos, quieren como mandar de alguna manera un mensaje y que, bueno, para esa persona que lo ha creado significa una cosa, pero como el arte es tan subjetivo, sobre todo, que os digo yo, el arte abstracto, pues cada uno tiene su propia interpretación. Entonces, ahí se puede abrir una conversación y creo que me estoy poniendo demasiado filosófico. No, está bien, joder, como quieras, hombre. Es que el arte, es que el arte da pa' mucho, ¿eh? Es que esto es como la época en la que vamos al colegio, ¿vale? Concretamente los que somos de bachillerato de arte. Si hay alguien que no sea de artes en la sala, no tiene derecho a intervenir ahora mismo. Mientras tanto, yo estoy practicando el kamasutra del oranista, escuchando a este caballero. Tú sigue con tus pajas. Yo estoy con mis pajas. Bueno, en el caso, hacíamos un cuadro de X, lo que fuese, inventado, un busto, lo que fuese. Y llegaba el profesor y te decía que todo estaba mal. Cuando el arte, es que es subjetivo. Es tan subjetivo que me como las letras, ¿saben, no? Sí, no, es que la pronunciación también es subjetiva. Joder. En el caso, yo solamente tengo, así pensándolo, ¿vale? Solo tengo un buen recuerdo de un profesor y que además este profesor era suplente. O sea, cuando acabó la suplencia se fue. O sea, puta mierda. Hay auténticos cracks, ¿eh? La verdad. La verdad. A mí... Yo también tengo recuerdos de todo tipo de profesores. Y sí que es verdad que muy a menudo pasaba que llegaban suplentes con toda la pasión y las ganas de hacer un trabajo excelente que no tenía la gente que ya tenía garantizado el trabajo ahí. Los suplentes no están bien valorados, ¿eh? Para nada. Hay suplentes que se lo curran más. Hay gente muy, 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 muy crack. Por eso, a ver, yo que aparte de las clases y los directos que hago, de vez en cuando, cuando tengo la suerte de que alguien se apunta, doy clases, a mí no me gusta decir que algo está bien o algo está mal. Yo puedo decir si algo me gusta o no. Sí que es verdad que a lo mejor me faltan a mí conocimientos en cuanto a proporciones, anatomía, tema de color y composición, pero yo no soy quien para juzgar eso, como estamos diciendo. Yo enseño más el tema técnico, te ayudo a manejar los programas y, sobre todo, a mí fuera de estos programas de 3D me gusta desarrollar la creatividad de la gente. Entonces, si quieres a alguien que te enseñe a hacer figuras, yo te puedo enseñar más o menos los tipos que sé, pero es eso. Lo mío no es ese tema y, bueno, creo que es igual de válido, ¿verdad? Sí, claro. Tu tema es enseñar y me hace preguntarme también, porque creo que no le hemos tocado aún el palo, que es tus profesores. Porque imagino que si a ti te gusta tanto enseñar, precisamente será porque has tenido también unos modelos a seguir, unas personas que te inspiraron antes y que te hicieron pensar, ostras, pues a mí me gustaría también hacer esto. Bueno, ha habido un poquito de todo. Realmente, hasta hace relativamente poco tiempo, el tema de la educación, pues no ha sido mucho muy fuerte. No tengo, para empezar, muy buenos recuerdos de cuando estaba tanto en el colegio o en el instituto, porque, a ver, partamos de la base de que yo nunca he sido buen estudiante. Ya os he dicho lo de que me dedicaba a hacer el tema de los dibujos, porque no me enteraba de las clases ni de la mitad y muchas veces no me repetían las cosas, no se molestaban en detenerse. Ahí. Así que, claro. Es que ahí yo diría más bien que el problema no es que tú fueses un mal estudiante, porque además con todo lo que tú aprendes y la velocidad a la que aprendes a día de hoy, yo creo que está más que demostrado que no se trata de eso, sino de que más bien es el problema del típico espíritu de arriba a España y abajo el sistema educativo. Claro que... O sea... No, pero eso vino después. Cuando yo estaba en el colegio y el instituto, sí que yo era muy malo, pero tenía la suerte de que tenía a mi madre que me ayudaba por las tardes a sacar las cosas adelante. Hacíamos... Correjíamos los ejercicios los dos, ella tenía que quedarse hasta las tantas conmigo y muchas veces al día siguiente yo estaba a sopa en la clase, las cosas como son, y pues eso. Qué madrasa. Yo no tenía muchos recuerdos, muy buenos recuerdos de eso. Incluso, bueno, si nos ponemos a sacar temas, por esa clase de problemas, a lo mejor los compañeros se alejaban de mí o directamente me hacían bullying. Pero bueno, eso ya pasó agua pasada. Sí. Y... pasó un montón de tiempo. Mi madre, por desgracia, ya no puedo ayudarme más. Mi madre murió de cáncer hace ya unos años. Vosotros sabéis lo que es el cáncer. Y... Sí. Esto lo hemos hablado. En paz descanse. Claro. Y... Un año o dos después, no me acuerdo ahora mismo exactamente, fue cuando me apunté yo a una escuela de arte a sacarme el bachillerato de arte. Originalmente me apunté para... el... el grado medio de diseño gráfico, pero no lo conseguí sacar. Al parecer no tenía suficientes habilidades para ello. Pero no me rendí y fui a por el bachillerato de arte y lo conseguí sacar por mi cuenta los dos años. Y... A ver, lo hice por mi cuenta, con ayuda, mucha ayuda de los profesores, pero... fue la primera vez que estaba solo por mi cuenta. No tenía nadie que me apoyara por las tardes ni por el estilo. Así que... Así que ahí se desbarata completamente lo de mal alumno. Lo hiciste, tío. Sí. Lo hiciste y yo me vi el discurso que diste de Peapá y es buenísimo. Y está subido para cualquiera que le interese. Preguntarle a Pepe Lu, porque es un discurso impresionante el que tiene Pepe Lu. Y de hecho, es eso, antes de... antes de apuntarme al bachillerato fue cuando estaba yo por mi cuenta en... todo el tiempo que estuve por mi cuenta con el ordenador y todo eso y aprendiendo sobre las cosas que realmente a mí me interesaban, que sí, que sé que hay que aprender aprender de todo y a mí me encanta aprender, pero cuando me puse por mi cuenta, cuando recuperé el gustillo por aprender, cuando estuve ya en la Escuela de Artes, vi que, a pesar de que tenía cosas zurillas, pero se ajustaron muchísimo más a mí, me pude rodear de verdaderos compañeros que realmente fueron buenos amigos y fue una mejor experiencia. Es que eso hace la diferencia. Eres un crack. O sea, de todo lo que has estado comentando, es que son, como dices, son un montón de cosas y partiendo un poco, ¿no?, de la gente que te lo puso más difícil, como decías, ¿no?, que o te marginaban o te hacían bullying y tal, realmente son esas personas a las que hay que traerles aquí para hacerles algunas preguntas. ¿Sabes? O sea, no es justo. A personas como a ti que se te trate como inadaptado, que se te margine... Cuando son los acosadores los que por unas diferencias superficiales son no solo incapaces de comunicarse contigo adecuadamente, ni con cualquier otra persona que consideren diferente a ellos, sino que, encima, lo hacen imposible para ti que tengas facilidad, ¿no? O sea, te dificultan poder establecer vínculos normales con los demás. ¿Dónde está mi motosierra? O sea, y como dije antes, o sea, es que tiene muchísimo mérito. Tú has seguido adelante a pesar de los baches. Es algo de lo que todos tenemos que aprender. Y como tú has dicho, has estado comentando esto, que es que esto a menudo se necesita ayuda. Todos necesitamos alguna ayuda de vez en cuando, aunque alguien sea como yo, que yo no acepto ayuda casi nunca para nada, siempre la rechazo. No la aceptas, lo cual nos indica que no la necesites en determinados momentos. Ahí está el tema también. Y aquí estoy yo con un saco de semillas en el cuello para mantenerlo caliente. Entonces, partiendo un poco de lo que hemos estado hablando ahora y de lo último que has dicho, ¿cuál es el tipo de ayuda que tú agradeces más? O que tú consideras que necesitas más? O sea, has estado contando algo que a mí me encanta y que de hecho a mí me fascinaría conocer a todas estas personas que pusieron de su parte su mano un poco en el fuego por ti y estuvieron echándote una mano y tal para que siguieras adelante. Pero qué tipo, ¿cuál es la ayuda que tú más agradeces? Pues es complicado de decir qué deciría yo. Lo principal que diría es que me dieran una oportunidad de mostrar lo que valgo que pues eso. A ver. Espérate. Tranqui. Si además tomamos en cuenta que Pepilo está... Es que este tipo de preguntas son complicadas también. O sea, me refiero... Pero que aparte que tiene la garganta mal. Ay, sí. Esa es otra. Pepilo está malo. Por eso que si necesitas beber agua o algo o lo que sea, tranquilo, ¿vale? No pasa nada. Somos mala gente. Le hacemos venir aquí a hablar estando malo de la garganta. Sí, sí. Es que somos malos. No, la garganta ya la tengo bien. Ahora lo que tengo es un poquillo taponada la nariz. Pero bueno. Se le asombró. Claro. Sí. Bueno, lo que os decía que más que nada eso, que me dejen demostrar lo que yo valgo porque a lo mejor a primera vista pues no parece que doy tanto la talla pero que me den una oportunidad sobre todo que me presten atención que me escuchen y pues que me den feedback sincero o sea cuando pido ya sea en mis trabajos en mis vídeos y tal que me den feedback eso me ayuda mucho a pues eso primero a sentirme realizado a saber que realmente mi material llega a gente que realmente les interesa a la persona y pues sobre todo pues a aprender para hacer las cosas en condiciones y ya bueno si nos vamos a nivel más profesional pues que me den un sitio donde yo pueda aprender cosas nuevas cada día que no sea un sitio que sea un poco más mecánico que sea todos los días exactamente lo mismo aburrido que os digo yo como una cadena de producción a mí esa clase de sitios me mata ya y ya entendéis por dónde voy ¿verdad? sí yo creo que mucha gente va a conectar contigo en ese aspecto claro un sitio donde pueda aprender y desarrollar mi creatividad yo que sé que sea como soy ¿estabas estabas también con organizaciones no Bebelu? o sea hasta el momento vamos que yo recuerde hasta el momento ¿cuál es la organización que tú sientes que más te ha ayudado? pues a ver no he estado con tantas pero de las que yo conozco la asociación la borbalía que es de hecho con la que estoy trabajando ahora es la que más me está ayudando porque me está brindando cursos he hecho ya varios cursos con ellos también he estado en un par de trabajos con ellos como el que estoy desarrollando ahora y que termino en cosa de un par de meses también me están brindando oportunidades que ya he salido un par de veces en el periódico y por la tele me voy a hacer famoso mira mamá y sobre todo que me están permitiendo conocer a un montón de gente muy interesante y que seguramente me aporten mucho en mi futuro ya no solo pues eso profesional que es algo muy importante sino también a nivel personal estoy con conociendo un montón de personas que bueno yo encantado o sea llevo mucho tiempo como quien dice encerrado en mi cascarón y al fin estoy empezando a salir un poquito de él imagino que todo eso ha podido ser algo complicado ¿no? o sea desde mi ignorancia o sea yo todo esto lo digo siempre desde mi ignorancia ¿no? por el tema de que según nos cuentan al tener pues eso el trastorno autista ¿se tiene algo de dificultad para tratar pues eso con gente con muchas personas? sí a ver es que es es que es difícil de explicar pero me cuesta relacionarme con las personas ya no solo por el tema del trastorno condición el trastorno de autista que para mí es lo de menos sino porque realmente llevo aislado casi toda mi vida ahora mismo en el momento que hacemos esto cuestión de costumbres también claro tengo 30 años y he estado casi toda mi vida relacionado solo con mi familia y apenas con chicos de mi edad yo cuando estaba en el colegio o en el instituto si acaso me acercaba a alguien era al conserje o a a los profesores y los que eran de mi edad y deberían ser mis amigos entre comillas eran los que me hacían burla y bullying y claro no me he podido relacionar cuando ya pasé a la escuela de arte fue cuando empezó a la cosa despertar un poco también porque yo fui cogiendo un poquito más de confianza porque ya tenía los vídeos que aunque no es lo mismo pero yo que sé al final aprendes algunas cosillas y aunque me queda muchísimo muchísimo por aprender pero no es tanto el diastorno del especie autista sino pues eso todo el aislamiento pero a mí a pesar de lo que mucha gente se pueda pensar del tema del autismo a mí me encanta estar con gente con calma y todo eso pero me gusta estar con gente ya sea personas que estén como yo o no y me encanta aprender cosas diferentes me encanta charlar y aunque a veces me cuesta entrar en ciertos temas porque no los entiendo pero oye yo encantado de aprender cosas nuevas creo que la pregunta está es que tanto la pregunta como la respuesta me ha parecido fantástico pero porque además es que el tema creo que es muy importante hablar de esto vale y comentarlo un poco ya como punto final y es que realmente es que no somos personas todos todos somos diferentes y todos somos iguales en muchísimos aspectos y tener que que te diagnostiquen o que te digan que tienes una cosa u otra no necesariamente quiere implicar que seas exactamente igual que como se considera que puedas ser cada persona es diferente cada persona es un mundo y tú eres un mundo claro y eres un mundo la mar de maravilloso y no sé el ejemplo que tú has dado ahora mismo además me es que es precisamente eso o sea es como leches que que no se trata simplemente de que de algo que que te hayan podido digamos meter en una categoría ¿no? desde pequeño que has estado solo es más que nada una etiqueta claro y has estado solo has estado solo solamente con tu familia y eso ya es motivo de sobra ha habido un resultado a partir de una situación que se ha ido repitiendo durante el tiempo durante mucho tiempo y sin embargo aquí estás hablando con nosotros y tienes una soltura increíble sí desde luego y has estado hablando de todo este tema con una sabes o sea yo como te digo o sea yo este directo el tema era las pajas con el porno de tu disco duro Guillermo y llevo todo en directo como eran Pepito y Nachito de Pepito y Nachito bueno para terminar vale para terminar igual que podríamos decir que según la Organización Mundial de la Salud una de cada ocho personas esto está documentado una de cada ocho personas vive con un trastorno mental yo podría decir que siete de cada ocho personas fingen no tener un trastorno mental y viven adaptadas a las reglas de una civilización trastornada que se dirige obstinadamente a su propia destrucción y a la de todo lo bello que la rodea todo es putes todo es putes ya está aquí se termina mi reflexión muy bien tal cual si me permitís decir una cosa antes de que pasemos a lo último claro quisiera animar a todo el mundo ya sean personas pues que tengan algo diagnosticado o no sean personas aunque no me gusta decirlo de esta manera pero personas normales personas como nosotros quisiera animar a que pues eso que luchen por lo que quieren y no se rindan o sea que todo al final se consigue quizá no del modo en que piensas pero que os digo yo yo cuando estaba con el colegio y el instituto yo lo llamo como mi etapa del letargo yo en ese momento no me preocupaba absolutamente por nada no sabía lo que implicaba pues todo el tema del autismo que no me lo dijeron hasta muchos años después creo que tendría yo 15 o 16 años y me quedé un poquito como si tal cosa o sea no significaba nada y fue quizá a partir que mi madre murió y todo eso que no sé algo hizo clic en mi cabeza y cada vez fue fui superándome más entonces si yo he conseguido hacer estas cosas quiero animar a todo el mundo que pues eso que luche por lo que le siga adelante exactamente pase lo que pase y aunque vengan momentos malos que al final todo lo bueno y todo lo malo pasa y que por mi parte humildemente si os puedo ayudar en lo que sea aquí aquí estoy para lo que haga falta y también va para vosotros dos pareja bravísimo que grande eres un abrazo enorme Pepe Lu para ti todo este programa ha sido programado precisamente con este con estas ideas con este mensaje con con todos estos contenidos digamos para para haceroslo llegar y para hacértelo llegar también especialmente a ti porque independientemente de las condiciones en las que vivimos todos deberíamos ser más como tú Pepe Lu desafiar los límites preconcebidos y todos los prejuicios quiero y como tú lo has dicho y ya lo has hecho ánimo a todo el que escuche esto a que siga la pista de Pepe Lu que le sigáis la pista en su canal de Twitch el rincón de Pepe Lu y en su canal de YouTube Clases 3D y que compruebe como habréis hecho los que habéis estado escuchando ahora y como podréis hacer cuando cuando paséis por sus canales y entréis en contacto con él que todos tenemos mucho más en común con él que con la mayoría de las personas que se autodenominan normales como antes has dicho aunque pueda parecer raro estar haciendo esas diferenciaciones porque todos tenemos nuestras rarezas todos tenemos nuestras cosillas Pepe Lu la canción que hemos elegido exclusivamente para este programa contigo viene de la mano del dúo Culture Code o Culture Code para los que les cueste con las palabras no no lo conozco es un dúo la canción se llama Not Giving In y la letra que para quien la busque en internet lo va a tener un poco chungo porque está mal transcrita probablemente por una inteligencia artificial y tal pero bueno que no tiene sentido si no la sacas a oído y viene a decir entre mucha reiteración lo siguiente ¿vale? es poca letra se repite bastante pero dice ¿es esto lo que se siente al abandonar? no lo sé dime ¿he perdido la cabeza? sin lugar al que ir tan lejos de casa así que rompo estos muros y mantengo la cabeza bien alta y me mantendré firme hasta el día en que muera según la lluvia cae ya no quedan más lágrimas que llorar no no me rendiré dedicamos estas palabras junto a esta música a Pepelu y a todos los que estáis escuchando esto igual que animamos juntos a nuestro querido director cuando luchaba contra el cáncer y al igual que nos habéis animado a superar cada nueva desgracia puede que a veces perdamos la cabeza puede que nos sintamos sin destino y sin cobijo pero hay que seguir rompiendo muros con la cabeza bien alta firmes e inquebrantables hasta la muerte chicos así que un abrazo enorme a todos muchísimas gracias Pepelu por acompañarnos a pesar de tus mocarros y tus toses y tus irritaciones con ello incluido todo gracias a vosotros y sin vuelves una joya el placer es mío sin vuelves una joya ¿por qué? ¿por qué? porque me encanta escucharte y mirarte también ¿pero y eso que viene ahora? pues a que estoy dando gracias a todo el mundo y a ti no o sea no voy a dejarte fuera tampoco ya que estoy dando gracias te doy las gracias a ti que que eres quien también ha estado empujando esto adelante y ya que me dan la public pues eso yo ánimo a la gente que me vea y que que me haga compañía que muchas veces estoy muy solito por favor que lindo vamos chicos vale pues entonces cerramos ya esta parte no sé si hay algún otro tema que queráis comentar adicional pero lo vamos a cerrar y vamos a permitiros mientras que preparamos lo siguiente ya lo tocamos ahora a continuación claro ahora después vamos a seguir adelante esto va a continuar pero el programa de todos son desgracias temporada 1 episodio 5 termina aquí y lo concluimos con la canción muchas gracias por acompañarnos y ya pues en el siguiente ya habrá un siguiente todos son desgracias arriba chicos adiós